Estas son las noticias más destacadas de la semana. Internacional. La cifra de fallecidos en Turquía y Siria tras los devastadores sismos de 7.5 y 7.8 grados que azotaron a ambos países se acerca a las más de 40.000 víctimas, de acuerdo al último reporte de este jueves 16 de febrero. Es probable que la cifra de muertos siga aumentando mientras los socorristas buscan más cadáveres entre las ruinas de los miles de edificios caídos. Nacional. El canciller Marcelo Ebrard informó que habrá una llamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Elon Musk para hablar sobre la empresa Tesla, que se instalará en México para impulsar proyectos de electromovilidad. Local. El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos sostuvo este miércoles una reunión con el cónsul general de los Estados Unidos en Monterrey, Roger Rigott, en un acercamiento en el que hablaron acerca del desarrollo económico de la ciudad, de la posición geográfica estratégica de San Luis Potosí y la seguridad de la capital del estado. A partir del próximo 28 de febrero, el cubrebocas dejará de ser obligatorio en San Luis Potosí, según informó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. De acuerdo al informe de COVID-19 de los servicios de salud estatales, este miércoles se registraron 65 nuevos contagios en el estado, que se suman a los 244.729 casos totales de esta enfermedad. El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, proyecta junto a más de 20 municipios capitales del país los retos del desarrollo económico municipal, durante la sexta reunión de la Asociación de Ciudades Capitales de México, que se realiza en Mérida, Yucatán, en la que destaca la reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, con el fin de promover el comercio exterior para el crecimiento de las ciudades. Espectáculos. El actor de acción de 67 años, Bruce Willis, fue diagnosticado con demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es una de las formas menos común de demencia. Su principal característica es su similitud al Alzheimer, y al igual que esta enfermedad, es un trastorno degenerativo sin cura. Deportes. El fútbol turco se acordó este jueves de la tragedia que se vive en el país a raíz del brutal terremoto de 7.8 grados del pasado 6 de febrero. En los minutos previos al partido, los aficionados desplegaron una gigantesca pancarta en agradecimiento a la ayuda internacional. Entre los homenajeados se encontraba el perro mexicano Proteo, quien fue enviado por el ejército mexicano para participar en la búsqueda de supervivientes y que perdió la vida entre los escombros, después de haber conseguido recuperar a dos personas con vida. Síguenos en Cuadratín San Luis Potosí para más noticias.